Cuando vi a Víctor acá, me quedé congelada, paralizada. En serio, por un segundo pensé que me iba a descubrir. Y encima me sonó el celular. Menos mal que pudiese escapar a tiempo. Fue muy fuerte verlo tan cerca. Sobre todo después de lo que me contó Vía. Sobre la letra de la canción y todo. ¿Se te ocurre por qué pude haber escrito eso? Ni idea. Pero Vía sigue creyendo que tiene que ver con el accidente. Piensa que está ocultando algo. Al final no me dijiste para qué vino Víctor. Para convencerme de volver a entrenar al equipo. ¿Y? ¿Consiguió? Digamos que Maddie Gutiérrez tiene trucos para cualquier situación. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Sí, sí, pero esta vez voy a estar más atento para no repetir errores. Muy bien. Y espero que Alana no me distraiga demasiado. ¿Por qué? ¿Volviste a hablar con ella? Estoy seguro de que está tramando algo. Hizo muchas preguntas sobre la residencia. Y además recibió un llamado muy extraño. ¿Qué llamado? ¿De una tal soledad? ¿No pensarás que es la misma soledad que estuvo hospedada acá, no? No sé. No sé. Es una casualidad, Thiago. Hay miles de soledades en el mundo. Quizás pensaste en ella porque la extrañas. ¿No? No sé. ¿Qué? Gracias por ver el video.